En el siguiente problema, nos preguntan ayer el módulo de la resultante del siguiente sistema de vectores. Este es el vector P, el vector N, el vector M y el vector Q. Entonces vamos a denominar a la suma de esos cuatro vectores como la resultante R. De esta manera, R es igual a M más N más P más Q. De la figura, se observa que el vector P más el vector N más el vector M tiene un equivalente. Y sería este vector T, tal como se aprecia en la figura. Luego, todo esto, como ya hemos concluido, es el vector T. Ahora, este vector T lo trasladamos aquí, de tal manera que nos queda esto. Finalmente, se observa que el vector Q más el vector T es igual a este resultante R, según lo expresado aquí. Pero, como A, B, C, D, E, F es un hexágono regular, implica que este módulo de este vector es sencillo de conocerlo. Y, por dato, nos dan que el módulo de este vector vale dos unidades. Sería dos, dos, y esto sería, pues, ya dos raíz de tres. Y eso sería, pues, ya la solución al problema.